Un video y mirar, tengo dos bugs, uno, no se mueven mis pies, y segundo, vuela, vuela, y el tercero, que cuando haces eso, se ve el suelo, suelo que hay por debajo, aprende a hacer bugs con pedu, eh, que pasa si me pongo, a ver, no, si te es igual, el bug.